Tu silencio es mi amor Mi tortura, amor, vuelve a mí Sé que amarte fue locura No puedo vivir Mi canción abrió la puerta De mi soledad Desgarrándome las penas Que quise ocultar Hoy en el bosque veo el mar Y el mar es hierba La noche, día Y cuando llueva Gotas de fuego Gotas de fuego Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor Vuelve a mí Quisiste terminar Y admito tu razón Pensaste que quizás Sería lo mejor Marcharte y olvidar Los besos Y el amor Hoy en el bosque veo el mar Y el mar es hierba La noche, día La noche, día Y cuando llueva La noche, día Y cuando llueva Y cuando llueva Si no te puedo ver Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor Vuelve a mí Quisiste terminar Y admito tu razón Pensaste que quizás Sería lo mejor Marcharte y olvidar Marcharte y olvidar Los besos Y el amor Tu silencio es mi tortura Amor Vuelve a mí Sé que amarte fue locura No puedo Vuelve a mí No puedo Vuelve a mí No puedo Vivir No puedo Vivir No puedo Gracias por ver el video.